La Jarana, el Violín y la Quinta Guapanguera fueron los protagonistas en el encuentro que tuvo lugar en el patio del Museo Nacional de Culturas Populares para celebrar la tradición musical del guapango y los zones huastecos en la presentación del disco Camino Abajo de la agrupación Tres en Línea, un trío que fusiona la nostalgia huasteca con versos inspirados en la metrópoli. Este proyecto inició hace cinco años, pero hace dos años con la llegada de Horacio al trío se consolida una parte importante del trío y decidimos grabar un disco. Y bueno, nuestra esencia es 100% citadina, un espacio donde trabajamos es el Metro de la Ciudad de México, tocamos en los vagones, por esa razón es que la portada y todo el arte del CD hace referencia a este espacio de la ciudad, que es el Metro de la Ciudad de México. Para mantener la calma, el Metro te da instrucciones, el Metro te da instrucciones para mantener la calma, como la señal de alarma, pa' desmayos y empujones. Para mantener la calma, el Metro te da instrucciones, el Metro te da instrucciones, para mantener la calma, como la señal de alarma, pa' desmayos y empujones, solo les faltó el letrero, cuidado con arrimones. ¡Qué reque! ¡Qué reque! Esto de la música tradicional está creciendo, está en su momento y pues solamente hay que seguir manteniéndola. Nosotros, sin querer, pertenecemos al grupo de huastecos en la ciudad, migrantes, muchos compañeros de la huasteca que han migrado aquí han formado sus agrupaciones, por añoranza a su tierra, por añoranza a sus tradiciones de su pueblo, de la ciudad de la huasteca en general, de la música tradicional. En un ambiente de fiesta, parejas y personas de todas las edades se reunieron para bailar zonas tradicionales, vestidos de trajes típicos, rebosos, abanicos, tocados y sombreros, evocaron las grandes fiestas guapangueras. Viscos compactos, paletas, chicles traiden, baterías, audífonos y galletas. ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Todo mundo a bailar, señores! Asimismo, el festival reconoció el platillo sacahuil, una joya gastronómica procedente de la región huasteca que significa tamal en canasta. Temas como el que reque, las flores y el caimán, fueron interpretados por tríos como Flor de Encanto, Nostalgia Huasteca y Nuevo Mundo, quienes formaron parte del espectáculo guapangueando para promover la tradición musical en la capital del país. Siento yo que es muy importante prevalecer todo lo que nos define o nos identifica como mexicanos. El guapango es una tradición muy importante y muy bonita por la huasteca, y define mucho lo que es México. Es para bailarse, sí. Es una emoción, la verdad, estar arriba del escenario y ver que mucha gente recibe lo que nosotros tratamos de transmitir, que es la música. Sí, es muy bonito, la verdad. Para nosotros el guapango en este momento de nuestra vida, pues es todo, la verdad es que con quien más pasamos tiempo de nuestra vida es con nuestros instrumentos, con nuestros compañeros de música, entonces eso define, nos mantiene, nos da dinero, nos permitió hacer este disco y compartirlo con la gente, realmente la alegría de tener la oportunidad de ser músicos. Esas huastecas, yo no sé lo que esperas, el que una vez las conoce, regresa y se queda allá. Huasteca linda, como te podré olvidar, si nací con su carencia, si nací con su cantar. Así están a este tipo de eventos, de verdad, no se van a arrepentir, son huasteco, es nuestra raíz. Con información e imágenes de Montserrat Ornelas y Caroline González, Notimex.